En esta actividad vamos a aprender a trabajar con sonido para interactuar con los personajes de Scratch. Bien, el objetivo de este proyecto va a ser conseguir que cuando hablemos y suene un sonido alto, el gato de Scratch cambie de color. Para ello, fijaos, si nos vamos a los sensores, tenemos un bloque que es intensidad del sonido y lo que mide precisamente es cuál es la intensidad del sonido que está entrando por el micrófono del ordenador. Si pinchamos sobre la intensidad del sonido, nos sale un aviso en el que Scratch nos solicita permiso para poder utilizar la cámara y el micrófono. Vamos a aceptar para que pueda recoger el sonido ambiente. Si os fijáis, aquí arriba nos aparece un valor, que es intensidad del sonido y que marca, mirad, cada vez que hablo, cuál es la intensidad del sonido. Si me callo en tiempo real cuál es la intensidad del sonido. Voy a gritar mucho para que veáis cómo sube. ¡Aaaaaa! Fijaos, ha subido a 40, 50, 60 incluso. Bien, pues jugando con este valor, intensidad del sonido, podemos interactuar con los personajes de Scratch, de manera que reaccione al sonido ambiente. Si nos vamos a eventos, tenemos un bloque que es cuando la intensidad del sonido sea mayor que, cuando la intensidad del sonido sea mayor que lo que pongamos nosotros aquí. Entonces podríamos poner que cuando la intensidad del sonido sea mayor que 10, para que un mínimo ruido no interaccione, vamos a cambiar el color por 25, por ejemplo. Fijaos. ¡Cambia! 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 Cada vez que hablo y este valor sube de 10, este valor de intensidad del sonido sube de 10, el gato Scratch cambia de color. Fijaos. ¡Cambia! 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 Pero incluso podríamos ir un poquito más allá y podríamos hacer que estos cambios de color sean más o menos notorios en función de cuál sea la intensidad del sonido. Si nos vamos al sensor, podríamos decirle que cuando la intensidad del sonido sea mayor que 10, se cambie el efecto color por... y en vez de un valor fijo le decimos cámbialo por la intensidad del sonido. De forma que, si yo estoy hablando bajito, vamos a ponerle que sea mayor que 1. Si hablo bajito, fijaos que los cambios de color son muy leves. ¿Lo veis? Cambia un poquito el color, pero son muy similares. Sin embargo, ahora voy a hablar más fuerte. ¡Cambio! ¡Cambio! Cada vez que hablo fuerte, ¡Cambio! ¡Cambio! Los cambios de color son mucho más significativos, porque la intensidad del sonido también es mayor. Bueno, pues jugando con estos valores podéis hacer que vuestros personajes salten, hablen o realicen cualquier tipo de acción reaccionando a la intensidad del sonido ambiente. ¡Que disfrutéis!